que tal androides sean bienvenidos una vez más a tutoriales alberto hoy te traigo el mejor gestor de archivos root para android por supuesto se lo comparto en su última versión y con todo incluido por supuesto así va de maravilla este vídeo hoy te quiero mencionar que este gestor de archivos es de los más populares que te puedas encontrar para android y si tú ya lo conocías comenta en la parte de aquí abajo para que te comparta otro mejor gestor de archivos root así es esto no es el único extens más así que definitivamente van de maravilla si lo quieres obtener te lo dejo en la descripción de este vídeo es un link que te va a mandar a la página web y ahí encuentras el artículo de cómo poder obtenerlo este es el gestor de archivos que les comentaba root explorer ya muy antiguo por así decir pero se ha rediseñado un poquito a la nueva era por así un poco más minimalista aquí les quiero explicar brevemente para los que no conocen este tipo de gestor de archivos el gestor de archivos root es más especializado para poder modificar eliminar aplicaciones que son del sistema que no se puede hacer con un gestor de archivos normal que nos puede incluir por defecto del móvil en este caso podemos entrar un poquito más al sistema y modificar aplicaciones por así decir modificar apartados especiales que son muy delicados y si tú tienes algún error con este en modificar o eliminar un archivo que no es eliminar por supuesto esto puede causar el daño por completo del dispositivo y quede obsoleto así que quiero aclarar que este vídeo es únicamente informativo nada más todo lo que llegue a hacer utilizar de esta aplicación es bajo tu responsabilidad yo no me hago cargo esto es depende de ti para poder utilizar la aplicación de veces de usuario root por supuesto si no eres root no te va a dejar utilizar esta aplicación en este caso yo no soy root únicamente les enseño cómo es que puedes estar navegando aquí puedes hacer utilización igualmente puedes usar lo que es el almacenamiento interno entrar al aire del dispositivo y si tienes una tarjeta sd igualmente lo puedes utilizar pero únicamente quiero hacerles mención de este gestor de archivos nada más si les gustó este vídeo por favor de un like y suscríbete a la parte de aquí abajo yo soy elberto martínez y nos vemos en un próximo vídeo adiós no 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 no